Bueno, pues mi intención aquí hoy es presentaros un poquito cómo estamos con el proyecto que ya conocéis, de estudio genético de paraparesia espástica, en el que estamos involucrados y participáis muchos de vosotros. Los objetivos del proyecto, ya lo conocéis, es un proyecto que estuvo financiado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias entre los años 2010 y 2012, se nos está acabando ya la financiación, y sus objetivos son estudiar a pacientes españoles aún no diagnosticados con paraparesia espástica, sobre todo en las formas complicadas o menos frecuentes, entendiendo que las más frecuentes debían de estar diagnosticadas, aunque luego la realidad no siempre sea esa, investigar las nuevas herramientas de genómica de las que ya hemos oído hablar, si podemos implementarlas y aprender a utilizarlas, en particular aplicándolas a la paraparesia, y también mejorar la caracterización clínica y fisiológica de los pacientes. Y para ello, pues hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de muchos colegas y de muchos centros, pero muy en particular de dos, como ya sabéis, en el Hospital La Paz, el doctor Pascual, y el grupo del doctor Arpa y la doctora Sanz, y en el Hospital Gregorio Marañón, el grupo del doctor Grandas. Bien, además de los pacientes estudiados y remitidos a través de esta colaboración, como sabéis también hemos llevado a cabo diversas reuniones a lo largo de estos años en distintas localizaciones, con el objeto de realizar la mejor caracterización posible de las familias, con buenos datos, con buenas exploraciones, recogida también de muestras, y no solo eso, sino de paso, también hemos intentado que estéis, que las familias estén lo mejor informadas posibles del objetivo y de realmente lo que cabe esperar y lo que no cabe esperar de esta investigación. Y eso porque, como ya ha salido más veces, y sabéis que siempre insistimos, la historia clínica y la caracterización familiar, exhaustiva, bien hecha, con detalle, etc., son cruciales, nos dan muchas pistas de cuál puede ser el gen afectado, y por eso nos paramos mucho con el árbol genealógico, a veces estamos media hora obteniendo información de otros familiares. Porque la paraparesia espástica, sabéis ya también sobradamente, en este momento es una enfermedad con muchos genes conocidos y que es por eso difícil de abordar, no hay un único gen para todos, que lo miramos y buscamos la mutación, hay como mínimo 40 y pico, y como pronosticaba el doctor Tuchner antes del coffee break, es previsible que tengamos muchos más, quizá unos cuantos cientos, y que estas tartas, donde solemos representar los distintos genes causantes de formas dominantes y causantes de formas recesivas, estas tartas, como digo, en el futuro se nos hagan todavía más complicadas. A día de hoy, entre las formas dominantes, como sabéis, más frecuentes están la SPG4, la SPG3, a continuación, SPG31 probablemente, y luego entre las recesivas, pues la SPG11 es probablemente la más frecuente. Pero este panorama hace muy difícil plantear un protocolo rutinario, lo cual además se complica por cuestiones que también se mencionan continuamente, y es esta relativamente mala relación entre lo que llamamos los investigadores el fenotipo, que es una palabra que ya la habéis oído mencionar más veces, es decir, las características clínicas y la mutación. No hay una correlación excesivamente buena. Es cierto que SPG4 suele ser una forma pura, pero no siempre. Hemos visto casos de SPG4 con algo de síntomas cerebelosos. SPG3 suele tener un inicio infantil, sí, pero no siempre. Solemos asociar el cuerpo calloso delgado a SPG11, pero también ya se ha mencionado antes el doctor Arroyo, que SPG15 puede tener el cuerpo calloso delgado y otras formas también. Por lo tanto, las características clínicas no nos ayudan demasiado a decidir por qué gen empezar. Solemos empezar todos por el SPG4, por ser el más frecuente, y esto lo hemos hecho también en el proyecto. Hemos estudiado dos o tres genes más frecuentes de forma rutinaria. ¿Cómo son los análisis rutinarios, digamos, de secuenciación de genética convencional? Pues cogemos un gen que, como también ya os han revisado hoy, está constituido por sus exones, que son la parte que a priori y hasta ahora consideramos más importante del gen. En el futuro ya veremos, porque estamos cada vez viendo que estas zonas de aquí, los intrones, algo también tienen que hacer. Pero bueno, analizamos los exones, lo hacemos con este tipo de aparatos y obtenemos este tipo de trazado que revisamos con ayuda de aparatos, pero también con el ojo. Con el ojo, pues esto lo va leyendo, el ojo humano, y detectamos dónde hay algo que no encaja. Esto es como funcionamos hasta ahora para encontrar las mutaciones. No sé si alguien me puede señalar dónde están las mutaciones de estos dos casos, pero para no perder tiempo, os las señalo yo. Están ahí y esto es lo que venimos haciendo de forma convencional. Pero fijaros que aquí estamos leyendo dos trocitos muy pequeñitos de un gen para buscar su mutación. Por otra parte, también ya se ha mencionado que no todas las mutaciones se pueden ver bien con esta secuenciación. A veces tenemos un trocito de gen de menos, lo que llamamos una de lesión, o un trocito de más. Y esto lo tenemos que ver con otra técnica que también mencionaba el doctor Arroyo, que llamamos MLPA, donde vemos que hay unos piquitos que son más bajos de lo que tenían que ser. Esto es una familia concreta, es posible que esté entre la audiencia, no lo sé. Este es un paciente con paraparesia, este es un familiar no afectado y veis que el paciente tiene estos cachitos más bajos. Le falta un trocito de SPG4. Esto es la bonita ciudad de La Coruña, a la que espero veros a todos de vez en cuando por ahí. Entonces, en resumen, este abordaje por técnicas convencionales nos presentaba antes el doctor Arroyo los resultados de su laboratorio. Por ahora, nuestros resultados son, hemos estudiado 335 familias, de las cuales a día de hoy tenemos un diagnóstico definitivo solamente en 58. Me hubiera gustado poder decir que lo tenemos en las 335, pero no. Y de estas 58, pues tres de ellas tienen mutación en SPG3, una en SPG11, tres en SPG17, y luego unas pocas aquí de genes más raros y 48 familias tienen mutación en SPG4. Hemos realizado un diagnóstico, un caso de una familia que quiso hacer un diagnóstico prenatal. De las mutaciones que nos encontramos especialmente orgullosos son de estas 3, Conexina 43, DIT5 y SCA6. ¿Y por qué? Si aparentemente estos genes no suenan, no son genes de paraparesia. Bueno, porque son familias que hemos visto a lo largo de este proyecto que no estaban diagnosticadas, estaban un poco en el saco de paraparesia espástica, pero en cuanto las pudimos ver y explorar con calma, vimos que aquello no parecía una paraparesia espástica, parecía otra cosa y efectivamente era otra cosa. Y también para subrayar que se confunde las K6, es un tipo de ataxia, y sus pacientes estaban diagnosticados de paraparesia espástica. Entonces, bueno, pues ahora tienen otro diagnóstico y su diagnóstico definitivo. Esto es lo mismo, pero puesto en forma de tablas. Todas las mutaciones que hemos ido encontrando en la tabla más grande son las que hemos visto en SPG4. Vemos aquí las mutaciones y el origen de la familia. Y esta otra tabla más pequeñita son las mutaciones que hemos visto en otros genes. ¿Qué me gustaría destacar de esta tabla? Que en general, como podéis ver, no es una mutación, ni dos ni tres, son muchas. Es decir, que casi, casi, casi cada familia tiene la suya. Y hay muy poquitas mutaciones que se repiten. Por ejemplo, hay esta que es más frecuente en Galicia y hay alguna más por ahí que se repite, pero veis que muy poquitas. Esto hace el diagnóstico difícil. No es que tengamos que mirar una, dos o tres mutaciones, sino que cada paciente puede tener una diferente. Más o menos lo mismo, pero en vez de en forma de tabla, en forma de gráfico, pues se puede ver en esta publicación de Victoria Álvarez y su equipo, que es una pena que hoy no nos haya podido acompañar. Y también estudiaron, como sabéis, una serie muy larga de pacientes y encontraron algunas mutaciones distintas y otras similares a las que hemos visto nosotros. Vale. Además de SPG4 y SPG3, hemos analizado en los pacientes participantes el gen del que nos acaban de hablar, el de la seipina, que es un gen, no hace falta que repita, que es muy interesante. Es una proteína que todavía, con la ayuda del doctor Araujo y otros, a ver si en el futuro vamos conociéndola cada vez mejor, pero que a veces produce síntomas motores, que pueden ser más bien de tipo paraparesía pura, pueden ser también de tipo neuropatía o pueden ser intermedios. Incluso en un porcentaje nada despreciable de pacientes es una mutación que a veces no produce ningún síntoma. Entonces, es muy variable, incluso dentro de una misma familia. Como digo, hemos analizado este gen en todos los pacientes y hemos encontrado, por supuesto, algunas familias que tienen estas mutaciones de aquí, las que están con una estrellita, que son las mutaciones que ya se conocían, que hay más familias en el mundo que las tienen y sabemos que son causa de la enfermedad. Pero además de las mutaciones ya conocidas, hemos encontrado estas otras marcadas con puntitos azules, que son lo que os explicábamos tantas veces, cambios que no sabemos muy bien si son o no son la causa de su paraparesía y habrá que intentar averiguarlo. Algunos de estos cambios por la zona donde están, veis que en la zona de la proteína hay este trocito de azul y este trocito de rojo, en principio se piensa que el trozo de rojo es más importante y estas dos de aquí sospechamos que igual no son benignas, pero estas de aquí quizá no tengan ningún papel. Necesitamos estudios del estilo de los que hacen David y otro tipo de estudios para intentar aclarar si estos cambios tienen algo que ver con la paraparesía de sus pacientes. Por lo tanto, y cambiando de rama, el análisis gen a gen lo estamos haciendo, lo hemos hecho, seguimos en ello, pero esto es un trabajo de chinos en una tabla con un número creciente de genes. Un trabajo de chinos, como digo, igual que este bonito tejado de la ciudad prohibida en Pekín. Y por lo tanto, entran en juego las nuevas tecnologías de las que nos ha hablado Estefan, que es un abordaje completamente distinto. En vez de mirar cada cachito de cada gen, como hacíamos artesanalmente, ahora vamos a coger todos los genes de un paciente, como se ve aquí, los partimos, los troceamos, hacemos una especie de papilla, después utilizamos una cosa que se llaman sondas, que se ven aquí con unas estrellitas, para pescar estos trocitos y pasan al secuenciador. Y obtenemos miles y miles y miles y miles de pequeñas secuencias que se tienen que componer como un puzzle. Esto os lo explicaba el doctor Schuchner antes. Por lo tanto, ahora podemos abordar todos los genes que queremos simultáneamente. Por ejemplo, este sería el caso del proyecto que nosotros hacemos. Cogemos todos los genes de paraparesia que están, estos son los cromosomas humanos, y aquí en rojo, imaginaos que son distintos genes causantes de paraparesia. Uno está en este cromosoma, otro está en este, otro está en este. Entonces, podemos diseñar un proyecto en el que secuenciamos no todos los cromosomas, sino estos cachitos que están en rojo, que son donde tenemos los genes de paraparesia. Por supuesto, también podemos utilizar otro abordaje, que también lo hemos hecho en una familia, que es, sabemos más o menos, en la parte de la derecha, en qué zona está el gen, y secuenciamos o miramos toda esa zona, que es una zona muy grande. Se puede hacer así, mirando solo las zonas donde hay genes conocidos, se puede mirar una zona entera grande, o se puede mirar todo, que es lo que el doctor Schuchner nos explicaba. Esto es lo que hemos hecho en el proyecto y lo que estamos actualmente analizando, es el objeto de la tesis doctoral de Andrés Ordóñez, que ya le conocéis también. Bien, hemos diseñado la secuenciación de estos 30 genes. Como veis aquí, estos números son la cantidad total de trozo de gen, de pares de bases, que hemos analizado, y veis lo que ocupa, digamos, cada gen, ¿vale? El primero, pues es de este tamaño, de 8.000, el segundo de 4.800, etc. En total, para un paciente determinado, se ha analizado, veis que cerca de 200.000 posiciones, 200.000. Si tenemos en cuenta de que el genoma tiene 3 billones de posiciones, haceros una idea de qué trocito de vuestro genoma os hemos analizado, 200.000 posiciones de 3 billones que hay, ¿vale? Pero esas 200.000 son muy seleccionadas, es donde están los genes conocidos de paraparesia. Esto se hace, como ya explicó también Estefan, no me voy a parar más, con un circuito en donde, bueno, se hacen unas máquinas, se hace en relativamente pocos días, en 7 días tenemos el ADN preparado, en 14 días tenemos la secuencia, luego hay un trabajo informático muy importante que hacen los computadores, y luego ya nos sentamos nosotros, es decir, Andrés, a analizar los resultados, que tienen un poco este aspecto, ¿vale? ¿Veis estas barritas que se ven aquí? Pues cada una de esas barritas es un trocito, y esto es el análisis de un trozo de la secuencia de un paciente. Tenemos millones y millones de trocitos que solamente con los ordenadores podemos recomponer. Una cuestión importante que tenemos que saber, la posibilidad de falsos negativos. Hay un concepto muy importante en este tipo de aproximación, que es la cobertura. ¿Qué es eso de la cobertura? Bueno, pues tenemos aquí un gen imaginario en el que nos interesa analizar los trozos en rojo, los trozos en gris no. Entonces diseñamos, hacemos el experimento, para que esas ondas que antes os expliqué estén localizadas sobre la parte roja. No queremos secuenciar la parte gris, pero esto no es un sistema perfecto. Entonces, veis que hay algunas ondas que se nos han escapado, y se han ido, que las pusimos aquí en verde o en azul, y se han pegado a la parte gris. ¿Vale? Entonces, la zona que queríamos secuenciar, bueno, que está en naranja, más o menos la hemos conseguido analizar en este ejemplo, pero veis aquí que hay un trocito rojo, que ese trocito no nos ha quedado bien cubierto, porque el diseño no es perfecto. Entonces, con este sistema tenemos que saber que hay trocitos de genes que se nos pueden escapar, y somos conscientes de ello. No hay nada perfecto, pero, como también adelantaba el doctor Schüchner, estamos en ello. Esto es más de lo mismo, es un ejemplo real. Estos son casos que sois vosotros, pacientes 1, 2, 3, no sé quién es cada uno, pero son pacientes reales, y esto es un trocito de SPG4. Entonces, ¿qué es esto de la cobertura? Bueno, pues veis, en el trozo azul más grueso es lo que queremos secuenciar. Veis que esta zona de aquí, cuanto más alta en la montañita, mejor. Es que tenemos una buena cobertura, que lo hemos analizado bien. Entonces, hay una zona de aquí que más o menos se analiza bien, pero fijaros, toda esta zona se ve el puntero, ¿no? Toda esta zona de aquí, digamos el extremo de este trozo de gen, pues veis que no ha quedado nada bien cubierto. Entonces, si estos pacientes, vosotros, tuvierais una mutación aquí, no la vamos a ver, ¿vale? Se nos pueden escapar cosas. Bueno, pues lo mismo, estos son resultados reales, de muestras concretas, ya estáis aquí codificados, no están por nombres y apellidos, y la cobertura buena es lo azul. Lo rojo significa cobertura mala. Hemos secuenciado trozos que no nos interesaban. Veis que hay unas 20 muestras que salieron todas fatal, y de las que salieron bien, bueno, pues tienen una buena cobertura, pero también hemos secuenciado cosas que no interesaban. Visto de otra manera, esto cambia mucho de gen a gen, porque cada gen está en un cromosoma y depende mucho del diseño. Por ejemplo, el gen ALS2 ha quedado muy bien cubierto. Cuando pone un 100, significa que en el 100% de los pacientes tenemos una cobertura suficiente. Hay una muestra aquí, que no sé de quién es, esta del pico más bajito, que no ha quedado bien cubierta para este gen. En cambio, este otro gen, fijaos qué diferente. El GJC2 es como tiene un diseño más difícil, en unas bien, en unas mal, vale, por lo tanto, esto no es perfecto. Lo mismo, pero aquí están ya todos los genes. Este lote de genes que señaló ahí, están todos estupendos, salieron muy bien, con muy buena cobertura, en prácticamente todos los pacientes analizados. En cambio, aquí hay otros genes que cambia mucho de paciente a paciente, unos muy bien y otros más regular. Ya pasando a las cifras. ¿Qué cifras tenemos a día de hoy? Pues son estas. De 104 muestras que metimos para analizar, tenemos datos de 82. Los otros son los que os enseñaba que estaban en rojo. Esos no funcionaron. Ahora hay que repetirlos. Entonces, tenemos datos de 82. Y de esas 82 personas, que les hemos secuenciado sus genes de paraparesia, estas no son las 82, estas son algunas, y esta barra indica el número de alteraciones que les hemos visto. Cambia de persona a persona, pero veis que está entre 150 y 200, más o menos. Y de estas alteraciones, las azules no son importantes. Son alteraciones, que pongo yo aquí, variantes frecuentes. Es decir, ya sabemos que son polimorfismos, lo que llamamos polimorfismos, variantes que tenemos los seres humanos y que no tienen importancia. Las verdes son variantes que no están descritas, o sea, no las vemos en ninguna base de datos. Tendremos que mirar en la base de datos de Miami. Y las rojas son variantes que sí que son conocidas, pero que son muy raras. Vale, algunas de estas variantes o variaciones, cuando hablamos de variantes, hablamos de un cambio que un paciente tiene en su gen, que no sabemos si es una mutación o qué es. Tiene algo distinto de lo normal. Entonces, algunas, como iba diciendo, de estas verdes, pues posible que sean artefactos de la técnica. Por lo que uno de los trabajos importantes que Andrés tiene por delante es comprobar con otras técnicas cuáles son de verdad y cuáles son errores. Lo mismo, pero en forma de tarta. Esto es el resultado promedio de los 82 pacientes que están secuenciados. De promedio tenemos 164 variantes por paciente. Lógicamente no son 20.000, como nos decía Estefan. Claro, porque no hemos analizado todo el genoma, solo hemos analizado 30 genes. Entonces, analizando 30 genes, vemos de promedio 164 variantes por paciente. De esas 164, 134 ya sabemos que no importan. Pero tenemos estas otras, ¿cuántas son? 30, ¿no? Otras 30 que, de esas 30, no sabemos cuál es la importante. Es más probable que sean algunas de estas porque están en los sexones que todo lo que sabemos apunta a que son más importantes que los intrones. Pero hay datos sobrados de mutaciones en intrones que pueden ser. O sea, que estas tampoco las hay que tirar a la basura. Y este es el trabajo que ahora tenemos por delante. Imaginaos que para cada paciente de 82, y los que nos quedan por hacer o se repetirán, tenemos un promedio de unas 30, más o menos, alteraciones que hay que intentar ver cuál es la que estamos buscando. Y esto es un ejemplo concreto de un paciente concreto donde está listado, que os pongo en una tabla, son las alteraciones que le hemos visto. Y entonces, claro, pues esta persona tiene aquí una mutación en SPG7, pero también tiene un par de cambios en SPG11 y algunos otros en otro gen. Entonces, habrá que ver cuál es el que realmente se relaciona con su enfermedad, ¿no? Este es otro ejemplo concreto de una paciente concreta donde le hemos visto este cambio, esta variante que la veis aquí. Y además la hemos visto, estos son dos programas, estamos utilizando dos programas que no siempre nos dan resultados iguales, pero en este caso coinciden los dos programas, lo cual es tranquilizador, y coinciden en informar que hay esta variante. Y esta variante es un cambio que tiene toda la pinta de ser una mutación porque es del tipo de codón de parada que nos hablaban en SPG31, que es uno de los más conocidos. Entonces, estamos casi seguros de que va a ser esta la mutación de esta familia, es decir, hay una familia que no le hemos dicho nada porque esto lo tenemos que confirmar y creemos que esta va a ser su mutación, pero, ojo, que no es tan fácil. Esta es la misma paciente y aquí está su mutación en RIP1, en SPG31, pero es que esta señora o señor, realmente digo señora, no sé por qué, pero vamos, no sé si señor o señor, también tiene una mutación, o bueno, una variante en SPG21, tiene otra aquí, en este otro gen, y tiene otra en el ABCD1, en fin, pensamos que va a ser esta, pero lo que quiero comunicaros es las dificultades de interpretar. Una persona va a tener más de una variante y habrá que ver cuál es antes de informarle. Básicamente, lo que estamos intentando es evolucionar de esta situación donde vamos mirando un gen y si no es, miramos el siguiente y si no, miramos a ver si es un hombre o una mujer y estos mapas difíciles de navegar, que es como funcionamos hasta ahora y que también es un trabajo de chinos, evolucionar hacia un protocolo más simple, donde después de mirar quizá las dos o tres mutaciones más frecuentes, ya pasemos a secuenciar muchos genes a la vez o todos los genes, tal vez. Por último, en algunos pocos casos se puede hacer lo que se llama un análisis de ligamiento, que es identificar en qué zona del genoma está la mutación. Esto lo podemos hacer cuando tenemos datos abundantes de familias más o menos grandes y lo hemos hecho en unas pocas familias. Esto es una de ellas, en donde sabemos, hemos podido ver que la mutación está en alguna de estas tres zonas. También podemos descartar en qué zonas no está y luego pasamos a analizar, esta es la única familia en la que hemos mirado todos los genes y ahora tenemos los datos que esperamos poder compararlos con la base de datos de Miami para ver cuál es la alteración. Toda esta información la estamos empezando a poner en bases de datos como esta, porque pensamos que es muy importante, lo subrayaba también el doctor Schuchner, poner toda esta información en bases de datos para que cualquiera, que en cualquier sitio vea, por ejemplo, esta mutación en un paciente pueda saber que ya ha sido observada antes y no vamos a estar todos volviéndonos locos muchos años y pensamos que es necesario un trabajo colaborativo y en ello estamos, internacional, en consorcios, para ordenar toda esta información y si no, no va a haber forma de hacerlo. Todo esto que estoy diciendo, intentamos hacerlo siempre en el marco de un asesoramiento genético adecuado, porque si no, creemos que puede ser incluso peligroso que alguien entienda mal la información y que entienda por mutación lo que realmente no se sabe aún si lo es. Creemos que es la única manera de conducir estudios genéticos y desde ese punto de vista no puedo más que, una vez más, agradecer de corazón la maravillosa disposición de AEPED y todo lo mucho que nos estáis ayudando a organizar todo esto. Hubiera sido imposible organizar esto bien sin AEPED. Y además, muchas gracias a todos, este es el equipo de Neurogenética, especialmente a la autora Quintans, que también la conocéis y que no ha podido venir por motivos graves. Y, por supuesto, la colaboración de, además de AEPED, de otros investigadores sin los cuales tampoco esto hubiera podido tirar para adelante y de las instituciones que nos han apoyado y de Allergan, que nos ha ayudado a financiar esto. Gracias. Muchas gracias. Susi. Muchas gracias, no solo por el tiempo, sino por dedicar tu trabajo y todo tu esfuerzo a toda esta gente que nos acompaña hoy. Realmente es un trabajo, realmente, pues, como diría yo, que no tiene precio lo que estáis haciendo. ¿De chinos? Bueno, también, también. Y, hombre, lo que esperamos es que en el futuro sea más fácil que podáis seguir con este proyecto, a ver si hay ampliación del proyecto FIS. No sé si tenéis todavía noticias o… No, no, por ahora no, pero, bueno, por ahora tenemos aún un poquito para ir tirando. Bueno, bueno, bueno. Pero, bueno, ahora que sí. Hablaremos, hay que buscar donde sea. Hay que buscar. Bueno, si tenéis alguna pregunta en el auditorio… Sí, por favor. Bueno, la verdad es que pensé que más o menos lo había dejado claro, pero veo que no, que no me explico muy bien. Lo poníamos todo en la información que os fuimos dando, en los papeles que os dimos, etc. No sé cuándo os vamos a dar los resultados. Esa es la respuesta rápida. A medida que los vayamos teniendo, de esas 58 familias que ya los tenemos, muchas ya se los hemos dado y otras se los estamos dando. Las demás, pues a medida que los vayamos teniendo, en general, a los que no os hemos llamado ni contactado ni nada, es porque estáis entre los que todavía o no hemos visto nada o lo que hemos visto, estamos intentando entender lo que significa y lo iremos haciendo pues a medida que podamos. Y eso lo subrayamos también siempre en esa información. Lo vamos a hacer o personalmente… ¿Puedo pedirle a lo que se llama Paco? No, no, no. A Paco como mucho lo podemos llamar si hay alguien que no conseguimos localizar para que nos ayude a localizarlo. No le damos ninguna otra información, por supuesto. Normalmente nos ponemos en contacto con vosotros tal y como lo hemos, como nos habéis pedido cuando os vimos, si os vimos nosotros. Es que aquí hay muchos tipos de pacientes, muchos que hemos visto nosotros y entonces ya tenemos su dirección, su teléfono y contactamos directamente con el paciente y tratamos de daros la información nosotros siempre que sea posible. No siempre será posible. Si el paciente está en Canarias, a lo mejor intentamos buscar una fórmula intermedia, buscar en Canarias a alguien que la pueda interpretar y que sea un genetista, etc. Y aquellos pacientes que nos han sido remitidos desde centros de referencia, en general, y salvo que el paciente por algún motivo quiera hablar con nosotros, les damos los informes a los médicos que nos los han remitido, que serán quienes se lo expliquen. Muy bien. No sé si... Si tenéis alguna otra cuestión así rápida, o si no, ya pasamos a la siguiente ponente. Muchas gracias, Susi. Aplausos. 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 Aplausos.